Ya no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, quítame el beso de la paz, ya no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, quítame el beso de la paz. Quítame el beso de la paz, ya no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, quítame el beso de la paz, ya no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, quítame el beso de la paz, ya no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, quítame el beso de la paz, quítame el beso de la paz, ya no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, quítame el beso de la paz, ya no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, quítame el beso de la paz, ya no paso por los mil, destroza mi corazón, amor mío si me quieres, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!